Hola Scorpio, esta es la tirada anual para el 2018 y bueno, este 2018 va a ser un año un tanto confuso, fíjate que vas a estar bastante sensible, también me habla aquí de mucha motivación, de mucha inspiración, pero también de mucha sensibilidad. Es necesario aquí que yo mencione que hay que tener cuidado con las emociones, siempre lo repito y lo digo, es que pueden ser realmente peligrosas, pueden hundirnos totalmente en estados de depresión o exagerar nuestra percepción de la vida, hacernos que nos entusiasmemos de más con situaciones poco fructíferas para nuestra vida, situaciones que no nos dejan nada y que a veces por el exceso de emoción tendemos a idealizar mucho. Entonces aquí hay que controlar esas emociones, siempre es necesario controlar el cuerpo emocional, ya habíamos hablado de ello, este 2018 se te va a presentar de esta manera, así que cuidado, cuidado con las emociones que se desencadenen en tu interior porque pueden hundirte o pueden elevarte también y nunca es bueno caer en un exceso, tienes que mantener un equilibrio entre lo bueno y lo malo, no te olvides de esto, tienes que mantener un equilibrio también entre emociones, no caer en el exceso de felicidad y dejarte llevar solo por esa felicidad efímera que no es eterna, tampoco dejarte llevar por sentimientos tristes que solo te pueden hundir y que tampoco son eternos, hay que mantener un equilibrio entre los estados emocionales y mentales, ok, porque también se pueden suscitar muchos conflictos mentales, el control es básico, escorpio, no te dejes manipular por tus emociones, no te dejes manipular por lo que hay en el interior, hay que ser un poco lógicos de vez en cuando y hay que ser un poco racionales, entonces de eso me hablan las cartas este 2018, como te digo también puedes para evitar caer en conflictos exteriores porque sabemos que cuando no estamos bien por dentro terminamos también creando fricciones en familia, fricciones profesionales, laborales en el entorno, entonces para evitar este tipo de cosas en vez de caer en estos dramas, mejor te sugiero que cuando te sientas en estos estados de profunda sensibilidad te encamines al mundo artístico, aquí puedes sacarle mucho provecho a esa sensibilidad, puedes dedicarle un tiempo a la pintura, a la escultura, bueno, al diseño, bueno, a la música, todo este tipo de cosas, a la actuación, estas artes te permiten liberarte de todas esas emociones y todas esas cargas emocionales que van a estar muy extremas y muy intensas en ti al menos este 2018, así que yo te sugiero que de verdad tomes en cuenta esto que te digo y comiences a buscar una actividad artística para tus momentos libres y que te va a caer de maravilla, ok, esa inspiración va a poder fluir en ti mucho y bueno, la puedes expresar en el mundo del arte, ok, esto sería para el 2018 mi predicción y bueno, yo te sugiero de verdad que hagas lo que te acabo de mencionar, te va a ayudar muchísimo, si te ha gustado la tirada puedes compartir el video, eso me ayudaría mucho, también puedes escribirme a la página de Facebook que te dejo en la descripción, te dejo el vínculo, puedes comentarme lo que tú gustes, yo encantada de leerte el tarot, encantada de que me permitas llegar hasta tu hogar, llegar hasta tu vida y espero que estas palabras hayan podido tocar una parte de tu corazón, de tu mente y te ayuden en algo, en algo en esta vida, en este plano terrenal, en estos momentos, ok, un fuerte abrazo y bendiciones.